El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, será, qué será de mí? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brinda Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias, la verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito y dejarme serás solo nomás Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá, el tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, será, qué será de mí? Ahora con quién voy a compartir, todas mis noches son me das Ahora quién me va a dar los besos como tú los das Todo es una ilusión y eso lo verás Todo es una ilusión y eso lo verás